hola qué tal amigos buen día son aproximadamente a las 7 de la mañana y vamos a ir a otra aventura de pesca acá estamos acomodando las cosas entre desayunamos nada aprovechamos hacerle un tirito de ganar 5 porque es el feriado no tengo clases y nada pues aprovechamos el temprano bueno chicos acá estamos armando el cajón de pesca vamos a llevar dos riles chiquitos para tirarle al peje y vamos a llevar aparejo de flote y de fondo así que nada nos vemos luego ah 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 Música Bueno acá ya llegamos Estamos bajando Estamos bajando Creo que si no se ha dormido mi papi Vamos a bajar la otra bajada entonces No se ve bien igual Bueno acá ya Estamos bajando Me dio empinada la bajada Ay callate Es casi una montaña de luz Ay no se Hasta el momento la bajada de la ruta Al puente está Pasado Pasado No se ve la tierra Bueno al parecer ya hemos llegado Te dormiste todo Ciro Ahora se van a fijar Se van a fijar a ver como está el camino ahí Para agarrar para que lado Para la derecha Bueno pero este es el canal 5 Canal 5 Ya hemos venido Ya hemos hecho un video Allá Ahí donde están los autos fue donde Vinimos la última vez Y allá A lo lejos Se ve Bastante gente también No como está el agua No como está el agua No como está el agua La verdad que la bajada está muy bruta Si Tengan que tener cuidado En los autos bajitos Porque está Bueno pero acá está más o menos Ahí está Está bien roto Ahí están tratando de pasar el auto Están fresco Pero está lindo Ay mi suelo hermoso Mirá el pozo No, mirá este pozo que hay acá Para que vayan sabiendo El pozo que hay No, mirá este pozo que hay aquí No, mirá esteostro Lo, mirá este ¿Por ahí? ¿Derecho o no? ¿Por acá la huella? Ciro, ¿vos qué decís? Digo, no sé por qué no nos quedamos por acá nomás, allá hay mucha gente. Porque supuestamente en los comentarios de 800 metros del puente se podía dar la pesca. Ah, ese era el tema. Ahí. Se crecieron. Todavía vamos en camino nosotros. Estamos buscando el lugarcito. ¿Y puede ser que se ha bajado porque frente a la polina, ahí están las polinas? ¿Déganle un pozo? Sí, un pozo, a ver que la agua no hay. Muchos pozos ahí. Bueno, ya encontramos un lugar. Y nada, parece más o menos bajo está, pero parece. Hay poca agua, pero bueno, es la pena que venimos acá. Pero bueno, vamos a probar. Allá al ingreso, cuando recién bajamos había... Sí, vale, estábamos al principio. Así que hicimos más o menos... Acá hay mil metros. Y más gente allá. Sí, mil metros más o menos de la ruta. Más o menos. Y allá hay más gente. Bueno, de último probamos acá y si no volvemos para atrás un... ¿O no, Dani? Sí. Vamos a probar. El hambre. Oh, ya empezó con hambre, Ciro. Y Ciro, mirá que no traje nada yo, así que vas a tener que pescar. Yo solamente traje la caña de peje. Así que si no saco peje... Bueno, sacó un dientudo, así lo cocinamos. Loco, vos me saco un peje así se lo dedico a Fede, loco, que te vive cargando que está cabrón. Sí. Ojalá. Aparte de la carnada que le compraste a Fede. Sí, supuestamente los camarones de Fede pescan solos. Bueno, vamos a probarlo entonces. Tienen garantía ahí. Si no pescamos... Si no pescamos es por la caña. Caña también de ahí, en la calle pesca de Fede. Así que vamos a probar. Vamos, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar, ¿no? Y más se me fue y fue bajar. Yo voy a ir abajo. Vamos a la caña y ya no. Pero, ¿de la de barro o no ahí? No, no sé, no se me fue bajar. Ah. Y ahí hicieron fuego ahí abajo. Bueno, gente. Ahí tengo armando. Voy a probar primero con una parejita de flote. Pues, bueno, ya se me fue. Me voy a probar más. Ahí, te voy a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tenemos los langostinos. Digo, los camaranes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, ahí va Ahí va Voilà Ahí va Muy grande pero Primero del día Bueno acá estamos almorzando Trajimos los sanguchitos de milanesa Ciro Tan rico los sanguchitos Está atorado Qué ñico Por el momento Yo saqué Digo, mi mamá sacó Tres pejerreis Lindo los pejerreis Y acá recién mi tío sacó uno Y yo saqué La milanesa del tupper Y Tango también sacó uno Lindo Y si lo aprovechan A comer Obvio Y nada Vamos a ir Salen con camarón Vejes Porque Lani probó con Filé de dientudo Y no Nada Mira cómo te manejás Un calambre ¿Qué te pasó? Ay, el putro en la piel Eso es tanto pescar, hijo Bueno, amigo Acá cambié la pareja Puse una de fondo Con boya Cuatro ceritas Y lo mismo Con camarón Y un planito De 25 grano Y vamos a hacer Listo A mi papá A mi papá recién Se le acabó un pescado grande No sé de mojera Pero De fondo está el pique El plato no está Pero pescado hay Miren ahí Primer tiro Primer pique Vamos, vamos, gordo ¿Qué dice qué? ¿Pesque o bagre? ¿Pesque con bigote? No 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 podés Tener tanto traste El primero de la tarde No, no, no El primer tiro No, no, no Mostralo, mostralo bien Mostralo bien No, no, no No te lo puedo creer No, no, no Ni en la salaza Que pecado Hermoso bicho Hermoso bicho Sacá el lanzador Hermoso bicho Te felicito Primer tiro Mirá Ya hace 3 horas Que estoy acá Primer tiro El timón No se me jante peje Bueno Hacé otro tiro ahora ¿Qué es esto? Hacé otro tiro con más ganas Que traste hermano Que traste ¿A quién es dedicado? ¿A quién es esto? Este es parafónico Sacó uno sin bigote, Fede Sacó uno sin bigote, Fede No, no, no Ah, ahí vamos a hacer un tiro No, no, vamos a hacer un tiro Ok Né hoy cuando llegamos hice un tiro y se nos tapó uno ya salimos bien no se ha crecido un mal bien lo he hecho en el momento lo vamos a meter en la planta y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿ese será la medida? ¡Ja ja! Sí, ese sí. Bueno, el anterior lo... lo largamos porque era muy pequeño. Bueno, no era tan... chiquito igual el otro. Sí, ese... más grandecito. Sí. ¿Lo viste el alpique? Pero es muy suavecito. Lindo. Chiquito pero bonito. Ahí va el Dani por el... cuarto, ¿no? ¡Ah! Qué... Qué lástima. Bueno. Seguimos. A ver si sale alguno más. No quiere picar más. Sabe el chabón por eso. A ver qué está haciendo Ciro. A ver qué está haciendo Ciro. A ver qué está haciendo Ciro. Jugando. Jajaja. Te va a pegar un palo hijo. Un escalerito, ¿no? Un escalerito, ¿no? Un escalerito, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ah, muy bien. ¿Y Ciro? ¿Qué onda? Yo... por el momento saqué un peje lindo. Lindo, no como otros que sacan chiquitos. Ah, no. Pero lo sé. Se devuelven. Se devuelven. Los chiquitos. Eh... Tuve... Tuve varios piques. Y yo como amargo que soy la rey. Pero... Uno se me dio. Como amargo. Como un pejerrey. Eso lo se dice, ¿viste? Aproximadamente... Aproximadamente... Vean, ni sabe lo que va a decir. Ni sabe. Unos 37 centímetros. Ah. Bueno. El ojo 37 centímetros. El ojo medía 37 centímetros. Jajaja. Acá está el Dani con un pique que... Acá estamos calentando el agua. Oños moños. Con unos matecitos. Por allá está tanquito echado por ahí. No sé si se ve. Uh, está el reloj. Y nada. Allá. El pique se da rato, gente. O soy yo, no sé. Pero el pique se da rato. Bueno, el Dani está sacando como 6, 7 pejes que ya sacó. Así que no. Con una de bolsa. Con una de bolsa. De canal 5. Se está dando rato el pique. Ahí. Lo que sé. Mucha gente. Todo para allá es todo gente o no. Sí. Después de almorzar vinieron todas esas personas. Y sacamos... Todo con langostinos. Langostinos no. Camarón. Camarón. No, como lo tengo que hacer en el mar. Bueno, próximamente el mar. A sacar unos tiburones y decir. Yo estoy haciendo... Pesa. . Bueno, amigos. Bueno, dos caímos, dos caímos, pero otros dos siguen luchando por un pez. Pero bueno, muy agotada es la pesca. Ay, sí, vinimos lo temprano igual. La hora se pasa volando, mínimo a las nueve y media. A las nueve y son como las tres. No, mamá, deben ser como las cinco de la tarde, si no es más, mirá. ¿Qué hora es? Las cinco. Ah, ¿viste? Nada, voy a agotar la pesca. Pero nada, te cansa como cualquier otra cosa, pero es linda. Sí. Yo sacé un solo pez, pero me conformo porque pasamos días lindos, comimos y no puedo sacar la caña. Y ahora el tío sacó, el Dani sacó dos magas, pero no la alcancé a grabar. Se cansa de sacar peje. Pero está firme ahí, con la caña. Y uno cayó, está roncando. Y nada, ya finalizó la pesca para mí. Ustedes siguen pescando igual, así que si sacan algo ellos, le vamos a mostrar. Y nada. Igual yo ya me quedé desencarnada. Ahora tiré con un pedacito de dientud. Así que nada, siguen dándole a ver si. Suscríbanse. 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 Denle like. Denle like. Comenten. Comenten. De verdad. Nada, espero que les haya gustado esta jornada. La disfrutamos. Hace un montón que no venimos acá al Canal 5. Más del lado de acá de... Por ruta vinimos. Por ruta... Sí, por ruta. ¿11? Sí. Es lindo el canalcito. Es como el Canal 2. Pero acá hay pejes. Ah, y bagre. Bueno, están cosas como un bagre. Están como un bagre lindo. Y nada, espero que les haya gustado que apoyen al canal. Así seguimos creciendo. Compartan. Compartan, de vuelta. Dos veces si pueden. Compartan, denle like. Y nada, espero que les guste este video. Te faltó el baile, Ciro. Seguía grabando, ¿no? Ay, chao. No. Siempre le pasa... No. No decís que rompiste el... Ay, no. A ver. No. Se va a romper, hasta acá. Me confío. No, no, no. La verdad sí. ¡Chau! Bueno, chau. Otro pejarrín Uno de los últimos porque ya nos vamos Como dijo Ciro Quedó el Dani y yo nomás pescando Haciendo el aguante Así que uno más Dani Y nos vamos o no Bueno acá el último pescador Se terminó Ya está, nos quedamos encarnadas Igual Era pequeño Vale por los pies nuestro Claro, por ejemplo voy en una parte con un palo tango En la orillita Y eso se nota que está abajo Primero había como un paso así Y después bajaba Bajaba de bueno Bueno Fue muy buena la La puerta de él Cansado Ni nombrarlo Bueno así que si le gustó Nos vemos en el video de hoy Compartan, denle like Como le decía Ayuden en el canal Adiós Y vengan a pescar Y vengan a pescar Bueno, vengan a pescar Y no, espero que les guste nuestro contenido Y podamos hacer un nuevo video Chao Chao Na Paluca Y no, espero que te guste nuestro canal Y no se pausa Y no, no Que te guste nuestro canal Y no Si te guste nuestro canal Y no Que te guste nuestro canal Y no Ya Y no ¡Suscríbete!